¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les traigo un mini haul O un haul No, no sé si va a ser pequeño o grande Muy grande va a ser Lo que pasa es que les quiero mostrar algunas cositas también que compré hace unos meses Lo que he estado comprando últimamente Y también parte de las cosas que me regalaron para mi cumpleaños Porque yo estuve de cumpleaños el 21 de febrero Así que si quieren saber cuáles son las cositas que han llegado a mi vida este último tiempo Les invito a que sigan viendo el video Voy a partir con un regalo atrasado Sí, muy atrasado Porque es un regalo de navidad que me dieron casi una semana antes de mi cumpleaños O algo así Y son estas zapatillas de aquí que de verdad las estoy amando Y yo quería unas zapatillas así negras Con la planta blanca para poder utilizar con vestidos, con faldas, con shorts, con jeans, con todo Y me han gustado mucho De verdad que son unas zapatillas que combinan con cualquier cosa Son de la marca Skechers Y son zapatillas de estas especiales para caminar De verdad que son demasiado cómodas y las amo Lo que sigue son zapatos Son de esta marca que en realidad yo no la conocía Fueron compradas por Dafiti Son unos zapatos preciosos Vean Estos son azules Y tienen un poquitito de taco Así que sí que son cómodos para usar un poquito más formal Y por dentro lo que me encanta es que son acolchados Son de este material tipo como terciopelo No sé, es peludito Y me gustan mucho Los siguientes zapatos son exactamente iguales que los anteriores Que los azules Pero son así En color beige Me gustan mucho Son muy lindos Combinables con todo Siento que este tono combinado con azul Se ve demasiado lindo Lo que sigue es este vestido Que es lo más probable es que no alcancen a ver El completo obviamente en la cámara Pero yo les voy a estar mostrando imágenes De cómo queda este vestido puesto Tiene cuello Un poquitito de cuello Manga larga Y creo que es perfecto para otoño-invierno Y es un material tipo camiseta Así que igual expande Y es de la marca ONLY Y talla S La verdad es que me quedó bastante bien No sé todavía qué clase de outfit voy a hacer con este vestido Porque no tengo vestidos similares a eso Voy a pasar a algunas compras que hice hace un tiempo Que son de Petricio Y son tres cositas que compré El primero es este delineador Que les juro que lo busqué por todas partes Hasta que lo encontré y lo compré Sinceramente me decepcionó un poquitito Porque ustedes saben que a mí me gusta utilizar muchas sombras De hecho es como la parte del maquillaje que yo más disfruto Y este delineador la verdad es que absorbía mucho lo que es la sombra Entonces se secaba muy rápido Lo que sí pigmenta bastante bien Vean Como pueden ver es súper negrito Había visto algunos comentarios respecto de este delineador Entonces igual tenía como expectativas altas Lo otro es que si bien hace un buen swatch Al momento de delinear Es medio aguado Transparentoso Entonces eso es otra cosa que en realidad no me gusta tanto Porque eso quiere decir que ya hay que pasarlo más veces por encima Y no sé Tenía más expectativas Esa es la verdad Y creo que costaba unos 3.990 O algo así Otra cosa de Petricio que compré ya hace unos meses Fueron estos pigmentos Vienen tres pigmentos Como pueden ver se pueden combinar súper bien entre ellos Porque son como de la misma gama De más clarito más oscuro Como son pigmentos Yo me imaginaba que iba a ser algo así súper potente Resulta que cuando los probé Quedan en el párpado como una sombra cualquiera Ustedes saben que al momento de utilizar pigmentos Ya lleva un poquito más de trabajo Porque tienes que aplicarlo Utilizando otras técnicas Yo en lo personal me gusta utilizar glitter primer O algún fijador o algo así Para adherir el pigmento Y que no se caiga durante el día Y no voy a hacer todo ese trabajo Con unos pigmentos que se ven exactamente igual Que si yo aplicara una sombra Por eso es que no les recomiendo que se compren esto Lo que sigue es esta sombra individual De Petricio Y es en el tono brown 02 Yo lo pensé como para hacer un smokey O cuando anduviera así súper apurada Para aplicarlo sobre todo el párpado móvil Y difuminarlo y listo La verdad es que sí me gusta Pero no es de la gran calidad Debo decirlo Es esa que está ahí Lo que sigue Son estos esmaltes de Petricio Que son Efecto gel Tengo estos dos tonos Les voy a dejar los tonos Si es que no están No sé Este es un tono Más grisáceo Es precioso Siento que en las uñas queda hermoso Y dura bastante bien Y este es un tono Cobrizo De acabado metalizado Súper bello Pero La verdad es que no he probado mucho este Porque la primera vez que lo usé Como que no me gustó tanto Pero Ahí vamos a ir viendo Y el tercer esmalte Es este Que también es de la misma línea De efecto gel Y es un top coat En mi desesperación Por buscar delineadores Pasé por varios delineadores La verdad Compré este Lápiz en plumón De Essence Delineador en plumón de Essence Y la verdad es que No me gustó para nada Así que por favor No lo compren No gasten plata en esto Trae Dos puntas Trae una punta así Que es más gordita Y es como tipo plumón Así de colegio Que no sirve para nada Por cierto Porque yo he tratado de utilizarla Y los trazos quedan súper feos Y tiene una punta delgada Como esta Pero es súper aguachento No pigmenta bien Absorbe la Digamos la sombra Y se seca súper rápido No me gusta Dentro de la misma marca Me compré este Buscando Un buen delineador Y resulta que no me gustó nada Les juro Que la punta era más gorda Que el centro Del pincel Y eso me pareció ridículo Entonces yo le corté Un poquito la punta Pero como que terminé De embarrarlas Porque no sirvió de nada Realmente Y este voy a tener Que seguir utilizándolo Pero con algún otro tipo De brocha Lo que no me gusta Es que siento que me deja El párpado así como tirante Y queda muy seco En algunas ocasiones Tiende a resquebrajarse A caerse a pedacitos Y eso no me gusta El otro es este Que se supone Que son la misma fórmula Que este Pero Tiene una punta Extra fina O algo así Esta es la punta La verdad es que Es una punta Bastante decente Lo he utilizado Varias veces Pero Siento que definitivamente Los delineadores Para mí Para mi comodidad También Son los formatos Plumón Así que Si me gusta Pero me pasa exactamente Lo mismo que con este Me queda el párpado tirante Y si yo trato De pasar de nuevo Por encima Para retocar O sea no para retocar Sino Para hacer detalles Y dejarlo Perfecto Se me tiende A resquebrajar Y a caer Y eso obviamente Que No es Agradable Otro esmalte Que me compré Y este si me lo compré Hace como un par de semanas Y les juro que lo amé Con la vida Es este de aquí De Essence Es demasiado Demasiado Hermoso No sé Cómo explicarles Lo que siento Por este esmalte Porque de verdad Es precioso Precioso Lo he utilizado Con base negra Con base azul Con base roja Y de verdad Es precioso También lo he utilizado Solito Y también me gusta Lo siguiente Son estas brochitas De la marca Essence Yo la verdad No las había probado La primera Que tengo aquí Es una brochita Doble Por un lado Tiene esta La típica Que es para difuminar Y por el otro lado Tiene una brochita Que es más de precisión La verdad es que me gustaron mucho Yo ya las he probado Así que hice trampa Porque primero la probé La lavé Y la metí en su cajita De nuevo Para hacer el haul Y creo que este Vale totalmente la pena Y de hecho Creo que me voy a comprar Un par más Para poder maquillar Porque siento sobre todo Que esta puntita Es muy muy útil Porque a pesar De que yo tengo Muchas brochas Nunca vienen en los sets Brochas así como estas Que sean redonditas Que sirvan también Para difuminar un poquitito Pero que sean Bien pequeñas Para aplicar el producto Con mayor precisión Y la otra que me compré Que he visto que recomiendan Muchísimo Tanto para hacerse delineado Como también para rellenarse Las cejas Y que también Ya la probé No para delinear Pero si la he probado Para las cejas Y es buenísima Porque es demasiado fina Y por lo cortita que es Donde viene sujeta Bien cerca de la punta Hace que sea más rígido Que se mantenga más firme Y no se desparrame Por todos lados Las cerdas del pincel Así que me parece Maravilloso Y específicamente Esta brocha Es para las cejas Pero he escuchado Y he visto en el grupo De belleza cruelty free En Facebook Que muchas utilizan Esta para delinear Y que la encuentran Maravillosa Otro regalito Que recibí Fue esto De Petricio Y vean Es hermoso Es un labial Morado Precioso Es cremosito Y por el otro lado Trae un gloss Ay No sé ya dónde poner Y también Es precioso Me encanta Está ahí Y ya Ahora voy Voy con lo último Que esto Si que es lo último Que me compré Son estos glitters Delineadores en glitter De Petricio Que es como lo De las últimas cosas Que sacaron En Instagram Ha sido el boom De estos productos Porque salieron Y todo el mundo Los compró Pero aquí a Viña Llegó un poquito más tarde Entonces yo recién El 24 O el 25 De febrero Recién pude Adquirirlos Decidí comprar los tres Porque la verdad Es que yo no tengo Ningún delineador En glitter Y creo que son súper útiles Cuando tienes glitter Suelto Tú sacas El pincel de aquí Lo untas En el glitter Y como ya tiene El producto Digamos Como tipo gel O acuocito Que te ayuda A adherir el glitter En el párpado Es mucho más fácil Y queda mucho más intenso Porque como sabemos Muchas veces Estos no vienen Con muchísimo glitter Entonces hay que aplicar Como varias capas Y como pueden ver Este es un tornasolado Pero realmente Se ve verde Cuando lo aplicas Este es un dorado Y este es un plateado Pero He visto en algunas revisiones La Nathalie Balbani Hizo una revisión De estos Delineadores en glitter Y dice que estos dos En el párpado Se ven Casi iguales Entonces Les voy a dejar igual Abajo el link A su video Para que vayan a verlo Porque ella los compara Con los Heavy Metal De Urban Decay Los cuales Yo no tengo Así que Si ustedes quieren Que les haga una revisión Como de estos productos Solitos Se las puedo hacer Y hacemos un maquillaje Con estos glitter Todavía no los pruebo Así que no les puedo dar Una opinión de ellos Y les voy a mostrar Los swatches Ya vean Ahí están los swatches Pero en el medio En el medio está el dorado Y se me juntó con el verde Sorry Lo siento Pero ahí están Espero que se alcance a ver Bien El plateado Dorado en el medio Y luego el verde Creo que están bien Bien bonitos Y tengo Curiosamente Un glitter Que me va A combinar Súper Súper Bien A este Que es Como verdecito Ya me estoy imaginando Un look con eso Y ya Eso ha sido todo Por el haul de hoy Espero que la verdad Les haya gustado Si tienen Alguna duda Alguna consulta Alguna sugerencia Si quieren que haga Alguna revisión De estos productos Que les mostré No duden En pedírmelo Por aquí O por Instagram Por Instagram Siempre contesto Mucho más rápido Así que me pueden Contactar por ahí Y por favor Si les gustó este video Denle like Y suscríbanse Al canal Si es que aún no lo han hecho Para que no se pierdan Los próximos videos Que voy a estar subiendo Y ya Eso ha sido todo Por el video de hoy Y nos vemos En un próximo video Chao